Hola y bienvenidos. Vamos a definir lo que es la entropía, cuyo símbolo es una S mayúcula. Vamos a suponer dos estados, uno inicial y otro final, y como la entropía va a ser una función de estado, solo va a depender de esas posiciones y no del camino seguido, da igual si el camino es más largo o más corto. La entropía nos va a dar información sobre el grado de desorden de un sistema. Vamos a pintar un sólido cuyas partículas están bastante juntas, pero separadas y ordenadas. Un líquido en el que las partículas están algo más separadas y más libres. Y finalmente un gas donde las partículas están moviéndose al azar y de forma caótica. Lógicamente, en el sólido, como las partículas están bastante más ordenadas, su entropía será baja. El líquido más desordenado va a tener una entropía mayor que la del sólido. Mientras que en el gas, la entropía va a ser mucho mayor que en ambos. Las unidades en que se expresa la entropía van a ser, respectivamente, julios partido kelvin o julios partido mol por kelvin cuando se trate de un mol, o bien en kilojulios. Vamos a fijarnos en el kelvin, porque la temperatura ahora es importante. No es lo mismo una sustancia que está a mayor temperatura que vibra y se agita más, que otra que está a menor temperatura. Va a afectar a la entropía. Vamos a hacer un análisis cualitativo de la siguiente reacción, para ver qué entropía tiene y si ésta aumenta o disminuye. La reacción sería A sólido más B2 gas, para dar a B2 gas. Fijaros que A es sólida y B2 es gas. Mientras que el producto es gaseoso. Podemos decir que ha pasado de sólido a gas. Por lo tanto, se ha desordenado. Esto provocará un aumento de S, un aumento de entropía. Resolvamos ahora el siguiente ejemplo concreto que dice, 2 de hidrógeno gas van a reaccionar con oxígeno gas para dar lugar a 2 moles de agua líquida. Ahora, el estado en que se encuentran los reactivos es gaseoso, mientras que el producto es líquido. Es decir, ha disminuido la entropía porque se ha ordenado. Ha pasado de gas a líquido. Gracias por ver el vídeo. Si os ha gustado, os aconsejo este otro. Chao.